En Quebradas de Pérez Celedón se ubica Fudeviol, un centro lleno de aire puro, bellezas naturales y tranquilidad. Este lugar durante el 2019 tuvo casi 6 mil visitantes, quienes conocieron el trabajo que hacen para preservar las zonas montañosas donde literalmente nace el agua del cantón de Pérez Celedón. La Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico de las Quebradas impulsa y promueve en forma participativa diversos esfuerzos locales de ecodesarrollo y protección de los recursos naturales de la cuenca del río Quebradas en el Valle de El General. Es un área dedicada a la protección y conservación de los recursos naturales, de una enorme riqueza natural de flora y fauna, característica del bosque pluvial premontano húmedo. En este lugar hay senderos en bosques primarios y secundarios, gran cantidad de cataratas, vistas panorámicas desde el bosque premontano, avistamiento de aves, más de 175 especies, mamíferos, mariposas e insectos, jardín sensorial, mariposario. También cuentan con un andarivel donde podrán mirar la belleza del bosque tropical desde las alturas y la Escuela de la Naturaleza para la organización de actividades y ferias. Cabe indicar que además se reciben voluntarios durante todo el año, quienes cooperan en la protección y conservación de los recursos naturales. Fudeviol tiene una altitud entre los 1.100 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar, formando parte de las estribaciones de la cordillera de Talamanca, sector pacífico, y se poseen 75 hectáreas. Para más información pueden escribir al correo fudeviol.com o llamar al número telefónico 2771-4131. Este año esperan que más personas visiten este lugar. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.